Quédate un momento así, no mires hacia mí, que no podré aguantar Si clavas tu mirada, que me llene el cuerpo Me ha pasado antes que no puedo hablar Tal vez pienses que estoy loco y la verdad un poco tengo que aceptar Pero si no te explico lo que llevo dentro No vas a entender cuando me veas llorar Nunca me sentí tan solo como cuando ayer De pronto lo entendí mientras callaba La vida me dijo a gritos que nunca te tuve y nunca te perdí Y me explicaba que el amor es una cosa Que se da de pronto en forma natural lleno de fuego Si se forza se marchita sin tener principio llega a su final Y ahora tal vez lo puedas entender Que si me toca se quema mi piel Y ahora tal vez lo puedas entender Y no te vuelvas si no quieres ver Que lloro por ti Que lloro sin ti Que ya lo entendí que no harás para mí Que lloro sin ti Que lloro sin ti Y lloro sin ti ¡Gracias!